Hola, 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 mi nombre es Isa y en este video hablaremos de tres empresas que están haciendo una gran diferencia en el mundo. La primera es Impossible Foods, All Birds, Who Give a Crap, Farm Drop y cada una de estas empresas está comprometida con la sostenibilidad y la creación de productos respetuosos con el medio ambiente y han lanzado campañas publicitarias innovadoras para promover su mensaje. En este video analizaremos cómo cada una de estas campañas ha sido recibida por los consumidores y los medios de comunicación y cómo han logrado generar un impacto positivo. Si tú quieres ser un marquetero sostenible, este video es para ti. Impossible Foods con la campaña We Are Meat. Impossible Foods es una empresa de tecnología alimentaria que se dedica a la creación de alternativas a base de plantas a los productos de origen animal, con el objetivo de reducir el impacto ambiental de la industria alimentaria. Una de sus campañas más exitosas ha sido We Are Meat, lanzada en el 2020, que se centró en promover su carne vegana como una alternativa sostenible a la carne tradicional. La campaña We Are Meat de Impossible Foods tuvo un enfoque innovador al abordar el problema del cambio climático causado por la producción de carne. La empresa argumentó que su carne vegana no era una imitación, sino una alternativa sostenible y deliciosa a la carne tradicional. La campaña tuvo una gran acogida en general en las redes sociales y generó un alto nivel de compromiso por parte de sus consumidores. Y la empresa también informó un aumento significativo en las ventas de sus productos después del lanzamiento de esta campaña. El objetivo de la campaña era promover la carne vegana como una alternativa sostenible a la carne tradicional. Y el enfoque de esta campaña era destacar que la carne vegana de Impossible Foods no es una imitación, sino una alternativa más sostenible. Como resultado, tuvo un aumento significativo en las ventas y generó engagement en redes sociales, especialmente en Twitter. Si bien no tenemos los KPIs que se utilizaron para medir la campaña, podemos decir que el alcance, el engagement y la conversión fueron algunos de los KPIs que se tuvieron en cuenta. El alcance para medir el número de personas que vieron el contenido de la campaña, incluyendo cuántas personas vieron los anuncios, visitaron también la página web y participaron en redes sociales. El engagement para medir el nivel de interacción de los usuarios con esta campaña We Are Meet, incluyendo cuántos compartieron, comentaron, dieron me gusta a las publicaciones en redes sociales, así como la duración promedio de visita en la página web. Y la conversión, muy importante, medir el número de personas que compraron los productos de la marca después de ver la campaña, así como el valor de las ventas generadas por la campaña. La siguiente marca de la que te quiero hablar es Allbirds, con la campaña de Natural Run. Allbirds es una empresa estadounidense de calzado sostenible que se fundó en el 2016, con el objetivo de crear zapatos cómodos, elegantes y ecológicos. La empresa utiliza materiales naturales y sostenibles como la lana merda, el árbol de eucalipto y la caña de azúcar para fabricar sus productos. Además, Allbirds tiene un fuerte compromiso con la sostenibilidad ya que reduce la huella de carbono y trabaja en proyectos de compensación de carbono para minimizar su impacto ambiental. La campaña de Natural Run de Allbirds se lanzó en el 2020 y tuvo como objetivo promover su calzado sostenible y fomentar la conexión entre los atletas y la naturaleza. En la campaña, atletas de todo el mundo utilizaron los zapatos de Allbirds para correr en lugares icónicos y naturales como el Parque Nacional Joshua Tree de California y el Parque Nacional Abel Tasman en Nueva Zelanda. La campaña fue muy bien recibida por los consumidores conscientes con la sostenibilidad y generó mucha atención mediática. El objetivo de la campaña era promover el calzado sostenible de Allbirds y su conexión con la naturaleza. El enfoque de la campaña era destacar la conexión entre los atletas y la naturaleza utilizando el calzado sostenible para correr en lugares icónicos y naturales. Como resultado, Allbirds recibió mucha atención mediática especialmente de los deportes y la comunidad ecológica. También tuvo muchísima aceptación por parte de sus consumidores. Algunos KPIs y métricas que se podrían haber usado para medir el éxito de esta campaña incluyen la participación para medir el número de personas que se registraron para participar en la carrera virtual y también cuántas personas se registraron y completaron la carrera. El alcance para medir el número de personas que vieron el contenido de la campaña incluyendo cuántas personas vieron los anuncios y participaron en redes sociales. Y por último, sin ser menos importante, el engagement para medir el nivel de interacción de los usuarios con la campaña incluyendo cuántos compartieron, comentaron, dieron me gusta a las publicaciones en redes sociales. La otra marca es Who Give a Crab con la campaña The Great Toilet Paper Test. Who Give a Crab es una empresa de papel higiénico sostenible fundada en Australia en el 2012. Una compañía que se dedica a producir papel higiénico 100% reciclado y sin blanquear, utilizando materiales sustentables y sin plástico. Además, duran el 50% de sus ganancias para construir baños y mejorar el saneamiento en países en desarrollo. The Great Toilet Paper Test es una campaña publicitaria lanzada por Who Give a Crab para demostrar la calidad y la eficacia de su papel higiénico sostenible en comparación con otras marcas convencionales. La campaña se llevó a cabo en el Reino Unido en el 2019, donde se hizo una comparativa del rendimiento de diferentes marcas de papel higiénico a través de una serie de pruebas en las que se midió la resistencia, la suavidad y la capacidad de disolución. La campaña incluyó distribución gratuita de paquetes de papel higiénico de Who Give a Crab en las calles de Londres y un desafío público en el que los consumidores podían poner a prueba el papel higiénico de la marca en comparación con otras marcas convencionales. Además, la campaña fue respaldada por personalidades influyentes y celebridades como la actriz Emma Watson y el presentador de televisión Jonathan Ross. La campaña tenía como objetivo promover el papel higiénico sostenible y compararlos con otras marcas tradicionales. El enfoque de esta campaña era destacar la calidad y la sostenibilidad del papel de Who Give a Crab y la comparación con otras marcas. Como resultado de la campaña, ellos generaron mucho engagement en redes sociales, especialmente en Instagram, en donde los consumidores compartieron sus propias experiencias con la prueba del papel higiénico. Considero que para medir el éxito de esta campaña en particular se tuvieron en cuenta el alcance, el engagement y, por supuesto, la conversión. El alcance para medir el número de personas que vieron el contenido de la campaña, incluyendo cuántas personas vieron los anuncios, visitaron la página web y participaron en redes sociales. El engagement para medir el nivel de interacción de los usuarios con la campaña, incluyendo cuántos compartieron, comentaron, dieron me gusta a las publicaciones en redes sociales. La conversión para medir el número de personas que compraron productos de la marca después de ver la campaña, así como el valor de las ventas generadas por la campaña. Farm Drop Con la campaña Eat Happy with Farm Drop Farm Drop es un marketplace colaborativo que te permite comprar o vender tus productos localmente con sede en Reino Unido, que se dedica a la venta de productos frescos y sostenibles directamente de los agricultores locales. Fue fundada en el 2014 con la misión de mejorar la forma en la que se produce y se distribuye la comida. Farm Drop se preocupa por la sostenibilidad y la salud del medio ambiente, por lo que trabaja con agricultores y proveedores que utiliza prácticas agrícolas regenerativas para reducir el impacto ambiental y ofrecer productos saludables y deliciosos. La campaña Eat Happy with Farm Drop se enfocó en resaltar la calidad de sus productos y la forma en la que se distribuye a una dieta más saludable y equilibrada. La campaña hace hincapié en la idea de que los alimentos frescos y sostenibles son esenciales para el bienestar y la felicidad de las personas. Se centra en una variedad de alimentos incluyendo frutas, verduras, carnes, pescados, productos lácteos, etc. La campaña cuenta con una serie de videos donde muestran a los agricultores y proveedores locales de Farm Drops y su compromiso con la sostenibilidad y con la calidad de sus productos. También incluye contenido en las redes sociales que destaca recetas saludables y deliciosas elaboradas con los productos de Farm Drops. La empresa se esfuerza por construir una comunidad de personas interesadas en la comida sana y sostenible y utiliza la campaña para involucrar a los clientes en las historias detrás de los productos. La campaña tenía como objetivo promover la plataforma de entrega de alimentos sostenibles y locales de Farm Drops y su conexión con los agricultores locales. El objetivo de la campaña era destacar los productos frescos y sostenibles de Farm Drops y su conexión con los agricultores locales. Como resultado, tuvo un aumento significativo con las ventas y mucha atención mediática, cubierta por varios medios de comunicación importantes. Podemos decir que algunos de los KPIs que se tuvieron en cuenta para medir el éxito que tuvo esta campaña fueron el alcance, el engagement y la conversión. El alcance para medir el número de personas que vieron el contenido de la campaña, incluyendo cuántas personas vieron los anuncios, visitaron la página web y participaron en todas las redes sociales que tiene la marca. Engagement para medir el nivel de interacción con los usuarios con la campaña, incluyendo cuántos compartieron, comentaron, o dieron me gusta a las publicaciones de las redes sociales. Así como la duración promedio de la visita a la página web. Y la conversión, por supuesto, para medir el número de personas que compraron los productos y también como el valor al final de ventas que generó la marca. Es importante también pues cuántos nuevos clientes se registraron en la plataforma después de ver la campaña. Para finalizar, conclusiones de estas marcas. Las empresas sostenibles han demostrado que pueden lograr un impacto positivo en el medio ambiente y generar ganancias al mismo tiempo. En la campaña de We Are Me de Impossible Foods, la empresa destacó que su carne vegana no es una imitación, sino una alternativa sostenible y deliciosa a la carne tradicional, logrando aumentar significativamente sus ventas. Y generar engagement en redes sociales. Always también tuvo éxito con su campaña de Natural Rooms porque promovió su calzada sostenible y fomentó la conexión entre los atletas y la naturaleza, generando mucha atención mediática y siendo muy bien reconocida. Súper importante. Por todos sus consumidores pues conscientes con la sostenibilidad. Con la empresa de Who Give A Crab por su parte lanzó The Great Toilet Paper Test, una campaña publicitaria que demostró la calidad y la eficacia del papel higiénico sostenible en comparación con otras marcas tradicionales. La campaña fue respaldada por celebridades y por personalidades influyentes, lo que esto también ayudó a promover la marca. Lo que hace que las estrategias de marketing de empresas sostenibles sean efectivas es su capacidad para promover sus productos o servicios como una alternativa sostenible y efectiva a los productos convencionales. Además, su compromiso con la sostenibilidad, la innovación y el uso de materiales sostenibles ayuda a diferenciarlos de otras empresas. Este tipo de campañas inspiran a otras empresas a seguir el mismo camino y a implementar prácticas sostenibles en su propio negocio. Cuéntame cuál fue la marca o la campaña que más te gustó. No olvides dejarme tus comentarios y eso fue todo por el video de hoy. No olvides darle like, compartirlo con ese marquetero sostenible y no olvides seguirme en mi Instagram que te lo dejo por aquí y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.